Por desgracia, los ahogamientos son inseparables de la época estival. La OMS tiene cifradas anualmente en Europa, creo que son unos 5.000 muertos por ahogamiento en gente joven. Pero con tanta información, ¿por qué se siguen produciendo? Generalmente por conductas desaprehensivas o por no tener suficiente respeto a un medio acuático que no es el habitual nuestro. Porque si a la falta de cabeza le sumamos el exceso de alcohol, el cóctel puede ser mortal. Su exponente máximo es el balconín, que cada verano cobra protagonismo en las playas españolas. En el caso de los niños, la vigilancia de los padres es vital. La autoprotección del niño por parte de los padres, evitar despistarnos de ellos, estar continuamente en contacto visual con ellos. Porque no se trata de una broma. Una mala conducta en verano nos puede pasar factura para toda la vida. De los 800 o 1.000 lesiones medulares que ocurren al año en España, el 5% se producen en verano por lesiones en piscinas, ríos. Por eso cada verano aumenta el número de traumatismos, ya que a los accidentes de tráfico se unen los daños en piscinas y pantanos. Pero ¿qué hacer si las medidas de prevención no han sido suficientes? Los profesionales nos informan. Si alguien ha sufrido daño en el agua, debemos sacarlo de manera inmediata. Después llamaremos a un profesional sanitario o al 112 y garantizaremos que la persona respira. Si el daño ha sido en articulaciones, debemos tratar de inmovilizarlas y en ningún caso nos tomaremos por expertos para no agravar la lesión. Aplicar frío puede ser una buena medida. Estas son solo indicaciones que nunca van a sustituir a un médico y que, por supuesto, esperemos que nunca tengan que utilizar.